Dana Paola se ha vuelto tendencia en las redes sociales después de sufrir una aparatosa caída en pleno escenario durante un concierto en Perú. A pesar del incidente, la cantante mexicana demostró su profesionalismo al continuar cantando sin interrupción. Durante su gira internacional por países de Latinoamérica como Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Chile y Ecuador, Dana Paola ofreció un concierto en Lima, Perú. Sin embargo, el foco de atención cambió cuando la cantante resbaló y cayó de rodillas en el escenario mientras seguía la coreografía del baile. Afortunadamente, el accidente no resultó en lesiones graves ya que Dana logró amortiguar la caída utilizando sus manos para evitar golpearse la cara contra el suelo. A pesar de la ayuda ofrecida por una de sus bailarinas, la cantante se levantó por sí sola con una sonrisa convirtiendo el incidente en algo más cómico que preocupante. El público y los usuarios en redes sociales elogiaron el profesionalismo de Dana Paola, destacando que a pesar de la caída no soltó el micrófono y continuó cantando sin problemas. Los asistentes al concierto en Lima, Perú aplaudieron su actuación con ovaciones y elogios en redes sociales, destacando su voz en vivo y su dedicación a pesar de las circunstancias. La reacción positiva del público y el reconocimiento en redes sociales reflejan la admiración hacia Dana Paola como una artista talentosa y profesional. Dana se cae en su concierto en Perú. Acá no pasó nada bebé. Dana Paola. Gracias por ver el video.